Hola que tal amigos yo soy Rapidin y en este video les quiero mostrar un par de imágenes del desagüe que logré encontrar en internet a lo mejor ya ustedes las vieron y a lo mejor no para los que son de este lugar pues a lo mejor les traiga bonitos recuerdos, estas son fotos antiguas, miren por ahí está el tanque que todavía sigue estando ese tanque yo he visitado este lugar y todavía lo he visto por ahí, así lucía el tren que en aquellos tiempos pues recorría la zona, nunca tuve el honor de conocerlo hasta hoy estoy viendo las imágenes y dándome cuenta de esto, este tanque si todavía está por ahí, el tren pues muchos a lo mejor lo conocieron cuéntenme en los comentarios si viajaron como ellos en el tren más de alguna vez, yo he ido pero pues ya ni señas del tren apenas se logra ver las líneas donde se conducía el tren pero miren que bonitas estas imágenes, dicen que recordar es volver a vivir déjenme en los comentarios si usted conoció, si usted vivió, anduvo por acá, ese lugar no sé dónde está pero sí sé que todavía existe porque vi unos videos hace el año pasado de ese lugar y miren ahí está toda la gente queriendo abordar el tren la verdad que algo muy bonito de aquella época, todas las personas, ahí sí creo que conocí y de hecho creo que hice un evento hace un par de días ahí, completamente, bueno no sé si era ahí porque fue en Metapan, quizás no era ahí pero bien miren, ahí está toda la gente, quizás son vendedores que están ahí vendiéndole a las personas que van arriba del tren amigos, qué bonito y esto pues es un bus, así viajaban antes hasta arriba de los buses, he visto muchas imágenes como esta y ahí va miren, vendiendo quizás sí, vendiendo están a las personas que están en los buses eso era El Salvador amigos hace muchos años atrás, ese túnel sí, no sé dónde estará el túnel, déjenme en los comentarios ya no existirá o dónde será ese túnel, no lo sé, hay unos caminitos que también me imagino que son de la parte del desagüe una zona muy bonita, hay videos en el canal de este lugar de cómo está en la actualidad y miren, ahí se mira el cerro, cómo era antes, esa zona del desagüe, muy bonito ahí seguimos viendo más imágenes del tren, de las personas, cuando lo van a abordar no sé exactamente dónde ni en qué año fue esto, pero sí por las imágenes, quizás allá por los años 60, 70 o quizás más, pero miren, qué bonito, qué bonito y cómo ha evolucionado el país en un par de décadas todo esto, miren, así quizás está un poquito más actualizado, más reciente esta imagen creo ahí está, miren, el antiguo tren, no sé qué se habrán hecho todos esos trenes, para dónde los habrán llevado hoy solo son recuerdos los que quedan de este bonito lugar ahí podemos ver unas personas, miren, que van a bordo de un trencito, de un vagoncito, no sé cómo llamarle pero miren, ahí está, qué bonito, la gente era feliz en aquellos momentos no sé cuántos de ellos aún pueden ver este video